¿Estás con tensión? ¡Se desmayó! ¡Se desmayó! Chicos, Lizy Cuidado el termómetro, por favor ¡El bulto! ¡El bulto! Señor, interpreta los cuentos ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué le pregunta? Ya me ha dejado loca ¡Buenos días! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo vais? Estás depilado ¿Estás depilado? Aquí estamos en verano, verano ¡Qué calor, tío! ¡Qué calor! ¿Qué hace aquí? Y va con los focos, o sea Mira, mira, qué focos Esto es luz natural Esto es la belleza Bueno, ¿a qué venimos hoy? Porque esto es muy gracioso Eh, vais a flipar Cuenta, cuenta, cuéntales Suscríbete ¿Os acordáis del vídeo De peligro sin codificar Que no entendíamos nada? Pues Diego, de Dalsifil Nos ha dicho ¡Eh, eh! Nos ha hecho uno especial para nosotros O sea, esto que vais a ver No lo vais a ver por ahí Porque es especial Para que entendamos el humor De peligro sin codificar Es que hubo algunas cosas Que yo que me quedé como súper flaseada O sea, no lo entendía Y nos manda un saludo a Diego Que vamos a ver ahora Seba, Nuri, acá Diego Del canal Dalsifil Los saludo desde Uruguay Adoro su canal Mamá, gente Hermoso lo que hacen Y hoy van a estar reaccionando A uno de mis vídeos Me parece increíble Espero que lo disfruten Tanto como yo disfruto haciéndolos Y solo dos condiciones Para ver sin codificar Aceptar su humor Y estar muy atentos A los subtítulos Les mando un abrazo enorme De toda la banda De Dalsifil Esa banda de Dalsifil ¡Ole la banda! Muchas gracias Se viene, se viene vídeo épico Bueno Es súper majete Pasad por el canal de Dalsifil Dadle ahí una suscripción Y si os apetece Y veis qué tal Pues os suscribís en el nuestro También un poquito, ¿eh? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? Que no vemos las estadísticas Que vemos que nos veis De por ahí Que no estáis suscritos Sí, ese Ese de... Sí, el que haces así Que no... El que justo está cebando tú ¡Eh! Ese Y que no dices Que no te vas a suscribir Bueno, veremos Nada Que yo voy a ir a Argentina Te iré a buscar Por primera vez en el país Esos son... ¿Cómo estás? ¡Pachi, sos Fiona! ¡Sos Fiona! ¡Aba! ¡Aba, no va a que no sea hombre, boludo! ¡Vale, usted le va a que no sea mujer! ¡Por el cinto, por el vídeo! ¡Aba, no va a que no! Una cosa que no nos habíamos enterado la primera vez Es que, claro, intentan hacer como que ellos se rían Desde la gente de fuera Y le tiran... Le insultan Tienen que estar como súper serios O sea, como guardar el papel Porque ellos los veían ahí como tan metidos Como tan contenidos Después en la escuela me dicen cualquier cosa ¡Aba, no va a que no! 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 El iPod Y bueno, con esta pelotudia se va a partir para adelante ¿Le quieres decir algo más? No, que labure Que labure Que me abogo Que labure Que labure ¿Y el niño? ¿En serio, tío? Es el hijo de... Es un capo Guarda un... Guarda un... No, no, no... Cuando quieras... No puede, no puede... ¡Esto nunca lo viste antes en la televisión argentina! ¡Te comiste la madre! ¡De voz y olor a la señora! ¡Pasó de largo con mi burriso! ¡Cantada, galica! Es que están desfollados Hostia mía, dije muy loco esto, eh Es que llora, llora, es que está llorando ¡Sí! Canta como yo, eh Tiene que dar reuniones de Padre Pacho Mirá, Lizy, Lizy ¡Ay, Lizy! La verdad que es tremendo para mí Gracias nuevamente por darme la posibilidad de estar acá en el programa No han sido días fáciles Estoy en esos días Es que... Una gran traba realmente en mi carrera Una gran traba Es algo que me ha lastimado mucho Me partió al medio Bien Tenemos las pruebas Gente que te está mandando mensajes a vos Hola, Lizy, soy Pacho Anda abriendo ese garaje que te voy a estacionar de culata Voy a bajar al foso Estoy todo engrasadito Vení y abrigué en qué mano está Vení y abrigué en qué mano está Está... Involucrado este tipo, este desagradable Que trabaja sin codificar Disculpen, pero yo no conozco a Pacho desde hace muchos años Y no es la voz esa de Pacho ¿Podemos saber quién es el que te está mandando esos mensajes? Es... Fernando Oscar Extrano Al que le dicen Pichu Picho Empezó todo con el antiguo programa sin codificar Se vea, no puede, no puede ¡Lizy, tagliar! Y esto se volvió una obsesión para él Se me escapa por todos lados, ¿entendés? Yo ya no me la puedo responder más ¡Pichu! Pichu, ¿qué querés ahora? Y le dice... No soy Pichu Soy Pocho el padre Pichu ¿Pichu? 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 Con sus ojitos caídos Buscando un refugio Y los llevaba a su casa ¡Qué bueno! No vas a pasar por el Tore, ¿no? También alimentaba a los pájaros de las plazas Y él le daba pancitos con el pico Mira Entró, entró ¡Entró! ¡Ese le costaba llegar a su hogar por los piquetes que había! Ya está Un día, Alberto se estaba bañando y el jabón se le resbaló ¡Ay, qué bien! Verás Verás Esa te gusta Esa te gusta Era el hijo de Rafa Un gran danés Ladronito Por la ventana del baño Alberto pidió auxilio a los gritos Auxilio Los perros mostraban los dientes Hasta que llegaron los bomberos Y a manguerazo limpio con mucha agua Lograron liberarlo Los dos son fans de Baywatch A ver De Bay... Bueno, 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 bueno Vigilante de la playa aquí, vigilante de la playa Baywatch ¡Mira qué culo, mira qué culo, mira qué culo, mira qué culo! ¡Eletricita! ¡Eletricita! Ahí va a rescatar ¡Tribunero! ¡Tribunero! ¡No! ¡Tribunero! Escucha, lleva más tanga que yo, o sea... Hostia, tío, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está rescatándolo Ya, 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 ya Ahí vuelve Después de... ¡Ven, ven, ven! ¡Un par de Jotas entre las piernas! Guarda, otro rescate ¿Por casualidad? Otro rescate ¡David Hasselhoff está! El negro Mario Te hago de todo menos UPA ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué ha hecho? Te hago de todo menos UPA De todo menos UPA De todo menos UPA ¿Está comiendo usted o no? ¡Está comiendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! ¡Está comiendo, eh! ¿Qué hace? ¿Está comiendo? ¡A la casa basura! ¡Anda a tu casa basura! En 14 fui a la casa de un amigo Me metí en el lavadero Para robarle una prenda íntima de la madre Y después de usarla La dos semanas Me di cuenta que no lo vivía con la madre ¡No! 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 Aparte es que son súper locas, eh! ¡Hola! ¡No! No, no, no. Se podía terminar. ¡Qué nueva, Ronaldinho! ¡No, no, chicos! La nena podría estar... No va a aparecer la nena, no va a aparecer. No sea tan ingenuo, Santino. A ver, a ver, a ver. Muy lindo el programa. Sígueme la mano. Este pobre... ¡A verano! A verano. A Francino. A Francino. ¡Abreu! 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 ¡No te da miedo, Claudia! ¡Mire esta, señora! ¡Ay, pobre el niño! Está encojonado. A mí me da miedo, ¿eh? ¡Abreu! ¡Tengo la merluza para el 20! ¡Tengo la merluza para el 20! ¡Fatrupa! 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 ¡No! ¡Ay, que extrañaba eso! ¡Vamos! ¡Tancho! ¡Hajajaja! ¡Vas a grabar! Vas reintroduciendo... ¡Rectoscopia en vivo! ¿Rectoscopia en vivo? señora como sabe porque me los tocan y se me moja la cola como casi el 60 por ciento de ustedes que estamos ahí y se van a venir mucho más vídeos y cosas épicas que se vienen hay lo que se ve no tengo nada hay lo que se viene no vende de arriba no vende que te va a mear un perro qué pasa señora que son las mujeres que están en la cárcel de toda pinta se ponen así al borde hay algunas que se pongan así no creo no cuál es el ocho que con hormigas cuál es el ocho hormigueras más malo que yo más malo que el ocho segundo ya pero como lo haces sin reírte o sea está deja de fumar por favor solamente vestidas así ya te parte el culo pero esto no tiene nada que ver hay que gritará y ordinario y también se puso panza una pesadilla estaba en el prado y arriba había un árbol chotal Como esa mierda estaba al piso yendo Ay, Santiago, ¿segura? Lo conoce, conoce todo el programa Yo soy fanático, fanático de todas las películas que hiciste Me ha impresionado, lo único, me ha disgustado una sola cosa Es un crack, eh Hay alguien, no sé si es en el público, grabado que hace ¡Ah! Todo el rato Y es muy desagradable ¡Eso! Vamos a buscarle A ver, a ver, a ver Por acá, a ver, a ver Los niños Han sido de niños A ver, a ver, a ver Por acá, por acá, por acá Hombre de los carteles Hombre de los carteles Es el Gente ríe normal y él hace ¡Ah! No, no, no Es él, es él No, 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 no ¿Cómo es, Pachón? ¡Ah! Qué bueno el día Hasta Santiago Segura Tío, muy fuerte ¡Ahí no! ¡Bajo el sol En la playa Busco amor Debe haber Luis Miguel Luis Mí Había un matrimonio amigo mío viendo la televisión, el marido veía el Shalke 04 con el suerte. La mujer al lado aburrida, estaba aburrida así mirando el partido, no entendía nada. Dice, marcito, marcito, me hiciste un trabalenguen, mi pene, le dice él. Eso no es un trabalenguen, clac, clac. Juerg. Hostia, qué bestia es el programa, eh. Muy bestia. Super bestia, eh. Nooooo. La pongo aquí y te saco en el cielo. No, no, no. Karina, Karina, vamos, llémame la casita. Esta es la toalla para... Uuuuh. Uuuuh. Ay. Ay. Perro, 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 perro. Perro. Usted sabe en qué se diferencia la iguana macho de la iguana hembra. En que el macho tiene acá una pequeña cresta. Y la hembra... Tiene la porugia del macho encastrada en el o... Una pija sin... Y ja tengo... Claro, cuando dices Marley, le se echan... Le cortan. Este pobre le ponen unas indumentarias... ¡Adiós! 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 ¡Parece Marley! ¡Muy feliz, muy emocionado! Vete a Uruguay, gorda. Joder, esta nueva, mira usted. Qué necesidad, ¿no? Le falta la goma, eh. ¡Miren cómo se menea! ¡Oye, pues se menea, eh! ¡Aprende esta vuelta! ¡Aprende esta vuelta! Usted está infiltrado, ¿no? Ya la ambulancia se llevó. Ya se llevaron a uno, están tocando a tu puerta. ¡Señor director! ¡Único presenta! ¡Es castellano! ¿Qué tiene la boca? ¿Qué tiene? ¡Único presenta! ¡Se le lengua la traba! ¡Se le lengua la traba! ¡Usted es Mari Nara! ¡Marinara! ¡Tiembla Britney Spears! ¡Se le olvidó las lolas en la casa! ¡Y cuando no sé! ¡Papá! 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 ¡Qué gorda lechera, joder, tío! ¡Qué increíble! Anda a buscarla al ángulo, Miley Cyrus. Tengo una sola palabra para definir esto. Desagradable. El beso. ¡Ah! Esa es la dirección. ¡No! Es una hipopótamo. Les pediría si puede dar una vueltita para que el público no se pierda. La imagen que tuvimos nosotros. La imagen que... ¡Ya basta! ¡Ya basta! Hijo de puta. ¿Le puedo pedir que pare? ¡No! ¡Cómo, chicos! ¡Con nosotros, el payaso diabólico! ¡Bienvenido! It. Bueno, tú te cagas. Yo me cago. Yo me cago con la niña del exorcista. Hace algo, It. Hace una semana. No puedo ni mear. Tengo los guantes, pues. No me das una mano. No, no, no. It, el hombre que más... Hostia, está bien, eh. Está bien. Da miedo. Está el nene mirando la pizza de los papis. El hermano Juancito le dice, ¿Qué estás mirando? Creo que juegan una riña de gallo. Ah, sí, sí. Ah. ¿Y quién gana? Yo creo que mamá ya le comió medio cogote. ¡Buena! ¡Buena! A la beca. Hostia, es que son muy bestias, eh. Va, 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 va. Muy loco, eh, tío. Hostia, tío. Me parece súper bestia para hacer un programa de televisión, eh. Sí, sí, sí. Muy loco. A ver, eso sí. Bueno, si queréis más vídeos, dejadnos en comentarios qué es lo que tenemos que ver. Vídeo match. El primero nos pilló desprevenidos. Ya hemos cogido... El segundo ya lo vamos pillando. Ya hemos... Cogido, no. Ya hemos... No, coger, no. Mejor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!